¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Bogotá, Colombia para el mundo, transmite Ovación Radio Colombia con una señal que contiene toda la vibración del deporte en la red. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Señoras, señores, amigos, agentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Historia del Deporte, originando desde la capital colombiana para todo el mundo. Hoy, veintinueve de enero del dos mil veintiuno. Ya se agota, ya se va, ya finaliza prácticamente este primer mes del año dos mil veintiuno, el año de enero complicado, con COVID, con rebrote, con una cantidad de cosas que se ha presentado en este mes. Pero aquí seguimos, de la mano de Dios. Bendito y alabados y a Dios que nos da la oportunidad de estar por acá en Historia del Deporte. Hoy estaremos con Med Ideas y Marcas. Med Ideas y Marcas. Soluciones inteligentes en publicidad. Med Ideas y Marcas. Maquillas y etiquetas para la industria de la confección. Publicidad en general. Llámenos. 313-896-496-4520. 313-896-4520. Med Ideas y Marcas. Estaremos también con Revolución Testil. Todas telas en el barrio Policarpo y Larquería. Revolución Testil. Para la época de uniformes, de sudaderas, de ropa. En Revolución Testil consiguen toda la tela para la confección. Revolución Testil. El abrazo para don Ferney Castillo, gerente de Revolución Testil. También estamos con Beck Play. Lo más lindo del fútbol, Beck Play. Lo más lindo del Colombia es el fútbol. Apuéstale al fútbol colombiano en betplay.com.co y conviértete en un ganador. Autorízate el fútbol. Y para que usted se haga rico, mi estimado Hernando Cano Vallejo, el invitado en la noche de hoy, Lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará. Bueno y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a toda la audiencia de Historia de Deportes, Ovación Radio Colombia, triple W, Ovación Radio Colombia punto com, nuestro canal en YouTube, Ovación Deportiva Colombia y nuestro fanpage, Ovación Deportiva Colombia y también por mi perfil de Facebook, Edgar Peña Torres. Cano, el cañón del Valle, Hernando Cano Vallejo, el hombre del departamento del Valle, hoy tenemos el privilegio de tenerlo por acá, un hombre de radio de más de 30, 40 años, y a él nos va a contar su historia en la radio colombiana. Hernando Cano Vallejo, el popular cañón del Valle, Canito, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, ¿qué tal? A usted, Elga, el pintor del Gola, a Gustamante, a todos los colombianos, historia del deporte, muy pero muy buenas noches, una noche linda, como usted dice, hoy 29 de enero, ándale la honra y la gloria de Dios porque podemos respirar, hay otros compañeros, otros colegas, otros seres humanos que están en las clínicas, por el mal del coronavirus, otros han partido al reino de los cielos, pero ante todo, como usted dice, la honra y la gloria es para Dios, dándole por un día más, porque podemos pisar la tierra, porque tenemos el oxígeno, las estrellas, y por todo, porque estamos hoy, hoy 29 vivos. Bendito sea y muchas gracias por la invitación, pintor. No, cariño, usted, gracias por aceptarla, arrímense un poquito más para que se le vea la cara, eso, que la gente lo conozca, que tan simpático se ve Hernando Cano Vallejo. Don Víctor Urbano Bustamante, este es el alumno más disciplinado que tengo yo en esta academia que se llama Ovación Radio Colombia. Don Víctor, buenas noches. Bueno, buenas noches para usted, pintor, saludo cordial para Hernando Cano Vallejo, el Cañón del Valle, y para toda la audiencia de Ovación Radio Colombia. Los invitamos para que se vayan conectando de una vez a www.ovacionradiocolombia.com, también descargar la aplicación de Ovación Radio Colombia a través del Play Store, y recuerden que estamos a través del Facebook Live de Ovación Deportiva Colombia. Bueno, vamos a entrar en materia. Hemos invitado a Hernando Cano Vallejo primero para hacerle un homenaje aquí en vivo y en directo a través de Ovación Radio Colombia, y en particular yo muy agradecido con Hernando. Lo conocí en el año 92, nos conocimos con Hernando Cano, y si él me da el permiso de contar, nos conocimos primero por algunos negocios, luego nos conocimos por el tema de la radio, y bueno, un día cualquiera resulté siendo yo el discípulo de Hernando Cano, y paseábamos por toda Bogotá, cada ocho días por los diferentes barrios. Hernando, bienvenido, y cuéntenos un poquito ese historial, cómo empezó usted en este tema de la radio, cómo se involucró, por qué le gustó, y sé que es un hombre muy trabajador y amante de este tema de la radio. Hernando, bienvenido, y aquí, en Ovación Radio Colombia, le queremos hacer ese homenaje, como dijo usted, en vida, porque es que uno ya después de muerto, todo el mundo dice, era buena gente, narraba muy bien, era excelente persona, porque no hay muerto mal. Bienvenido, Canito, y arrime más la carita a la cámara, gracias. Bueno, muchas gracias, pintora, gustamante, a todos los colombianos, a todo el mundo, sí, empiezo mis espíritus en el año 78, en Radio Cartago de Todelar, Miguel Ignacio Gamba, me da la oportunidad, con un hermano que yo tengo que ya duró mucho tiempo en Caracol, Orlando Cano, del diario La República, y nos gustaba el tema, me empezó a gustar el tema de la radio, no solo desde el año 78, en el año 75, cuando estaba la Copa América, donde Colombia fue su campeón que le ganó Perú, y yo estaba en primaria, y había unos tarritos de sobrantes, unos tarritos blancos, y cogíamos, con mi hermano, nos llamaban los bobos del pueblo, perdónenme la expresión, así se habla en el valle, eran los tarritos para la chucha, lo que le llaman, así unos yodoras, y sí, o sea, yo voy de frente, y nos hacíamos, narrando, íbamos a, a, a traer plátanos, porque mi papá nos abandonó, y a coger café, a garitear, lo que llama garitear, pues es una palabra, garitear, el que le llevaba el almuerzo a, a otra persona, y yo le llevaba el almuerzo a mi hermano, que coía café, Orlando Cano, que duró mucho tiempo en Caracol, y representó mucho tiempo a Tobelar, y las grandes cadenas nacionales, y fuera de eso, pues ha sido premio nacional de periodismo, pero aquí viene eso, entonces, nos gustaba esto, había un locutor que me acuerdo yo mucho, que se llama, para mí, el más grande de todos los tiempos, unos dicen que Calo Arturo, pero no tuve la oportunidad de estar con Calo Arturo, si lo conocí, si compartí con él en Radio Mundial, en el año 94, pero Pastor Londoño Pasos, y mi mamá se viene del valle para la capital de la república, ya habíamos hecho los pinitos en Radio Cartago de Tobelar, y llegamos acá, mi mamá, en el 76, 77, se volvió mi mamá, se enfermó, volvimos otra vez al valle, después me regreso yo, y empiezo trabajando, yo soy cortador diseñador de calzado, o sea, uno tiene que ser, no chicanear, yo empecé trabajando calzado, como ayudante de zapatería, o artesano de zapatería, cortador, era cortador, y había una, un locutor muy famoso, que se llama, Torreón Hernández, Cerro Péparlantes, y yo iba, y, y escuchaba, y le pedía a los pinitos, él me mandó para una emisora, Radio Altimazar, de Dolores Tolima, pero no, no me dejaron ir, porque había mucha violencia, y yo era, en ese tiempo, menor de edad, después paso por, eh, ir a la Olalla, a las transmisiones de fútbol aficionado, alquilábamos un carro, íbamos, tramitíamos, eh, Olalla, eh, estaba Armando Moncada, pues, alma bendita, le pedí la oportunidad, en, 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 en Radio Zuta Tensa, y no me la dio, no me dio la, la, la oportunidad, pero, eh, tramitíamos mucho en los barrios, eh, con Periponeo, con uno que llama Elmer Ignacio Villamil, El Popular Galleta, en el año ochenta y cuatro, y con, con, conozco a, a José Teoro Cruz, y a Julio César Ruiz, el ruiseñor de, eh, América, en Emisora Mariana, tramitiendo un circuito en el barrio León 13, en el año ochenta y seis, si no estoy mal, de ahí me vinculo yo a Emisora Mariana, le leo comerciales a Julio César Ruiz, después con Melquín Alberto Borrero Almanza, José Teoro Cruz, El Popular Metido, pero a mi inicio lo empecé en un cafetal, cogiendo café, o sea, con los tarritos que le digo, el año de treinta y cuatro, de treinta y cinco, el amor, de acuerdo a usted, pintor y gustamante, que Perú le ganó a Colombia, y fue campeón Perú de la Copa América en ese año, entonces me sacaban de clase, y esto le nace a uno, esto es una chispita, esto, esto es de, esto es de, esto no es fácil, esto es, esto no es fácil ni difícil, pero empiezo aquí, después de venir, de haber hecho pinitos en, 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 en Todela Cartago, en mi hermano en Radio Melodía, aquí en la capital de la República, en Radio Super, y después ya me vinculo con José Teoro Cruz, a Emisora Mariana Pintor. Oiga, eh, Hernando, bueno, hasta hoy sí me desayuno, yo veo que usted fue, eh, zapatero, y que fue cortador, eh, sí cortador, o sea, eh, cortador el que corta el cuero, y ayudante de guarniciones, ayudante de guarniciones. Ahí en la mesa, con la mesa y con el diseño y el diseño. Con la cuchilla cuando veía, porque ya no veo, ya no veo ni las muchachas de veinte, entonces con la cuchilla cortaba yo el cuero, ¿sí me entiende? Y era, escuchando yo los narradores, y, y yo me iba pa'l campín, y Canito, escúchalo interrumpo, ¿y en dónde? ¿ahí en el Restrepo o en dónde? en el barrio Restrepo sí, porque todos mis hermanos son fabricantes incluso yo, un hermano suyo le ofrecí zapatos, ¿se acuerda? en San Cristóbal sí, 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 que lo ofrecía calzado yo, sí, lo ofrecía calzado entonces empecé yo a fabricar calzados ¿sabe por qué me da curiosidad? porque yo también nací en medio de los zapatos yo soy hijo de zapateros mi madre, guarnesada guarnecedora de cincuenta años mi papá solador de cincuenta y pico de años, Arnulfo el que usted dice ese también fue solador mi hermano Henry, que en paz descanse ah no, Arnulfo fue guarneque guarnecedor mi hermano Henry, que en paz descanse, fue solador y mi hermano Aristides, que en paz descanse también, él era cortador o sea, yo nací en medio de los zapatos el único que no fue yo fui yo yo también cortador, ayudante de guarnición fuera de eso, pegando zapatos PVC que eran mil dos mil pares semanales y no me da pena decirlo yo no le llamo zapatero y no artesanos de la zapatería y llega mi mamá y había un locutor muy, le cogí mucho amor a Pastor Londoño no sé si usted, pero usted está muy joven todavía, pero Pastor Londoño que era un grupo muy tremendo era Hernán Peláez, la voz comercial era Hernando Perdomo y William Minasco y estaba en San Agustín y hombre, yo me acuerdo que cogí ese amor por la radio y escuchaba Pastor Londoño porque creo que en Colombia vuelvo y reitero, con la venia de todos son los mejores narradores del mundo pero qué forma tan impresionante como describía ese narrador Pastor Londoño Paso entonces yo era cortando mi calzado y me cortaba los dedos me cortaba los dedos por estarle poniendo a los radios poniéndole a esos radios grandes de hace 30, 40 años y me empezó más la pasión por la radio y se me dio el, como dice el Pepinito en el León 13 hace 35 años de ciclismo y no les llegó la voz comercial a Julio César Ruiz y leí yo y ahí me le pegué yo a todos entonces decían que no, que el zapatero que acaba de ser un zapatero pero ese zapatero se graduó en el Sena porque el Sena sacó periodismo para el desarrollo locución y periodismo y ahí me gradué yo fui empírico hasta el año 94 93, 94 Carito, perdón o sea que usted es prácticamente discípulo de Julio César eh, 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 pues, eh, él me, o sea, él me, la oportunidad me la dio a mí aquí en Bogotá fue, eh, Rompeparlantes Héctor León Rompeparlantes eh, sí que hay quien es Rompeparlantes claro arriba es un poquito más a la cámara, eh Rompeparlantes el Rompeparlantes era el que tenía la sintonía en diciembre siempre sí y de ahí fue que se pegaron de ahí fue que se pegaron todos si me entiende de las copias porque ahí fue donde copiaron a Héctor León Hernández entonces yo iba y le llevaba un mojicón le llevaba galletas como cuando hacían el llano cuando me voy para el llano a trabajar construcción en el año 82 y había una emisora allá la voz del llano y yo llevaba panes, micrófonos y había un locutor micrófono cívico y como todos yo llevaba mi mi roscón mis empanadas para que me dieran la oportunidad pero sí, ¿para qué? la oportunidad me la dio acá Torlón Hernández Radio Super en el 81 más o menos 80 y Julio César Ruiz el ruiseñor del gol hace 35 años como voz comercial Bueno, Víctor qué inquieto tiene usted que es joven en este tema de la radio tener el privilegio hoy de hablar con Hernando Cano Vallejo el popular Cañón del Valle que a medida que va pasando el programa le vamos a ir preguntando cositas, cositas a ver, Víctor bienvenido buenas noches Víctor y ahí está el Cañón del Valle Gracias pintor bueno, y el saludo cordial por supuesto a Hernando Cano el Cañón del Valle bueno, cuéntenos un poquitico porque sabemos que bueno, usted es narrador ¿cómo le dio ese o sea, cómo le llamó la atención el tema de la narración? yo soy de un pueblito del norte del Valle como decía el pintor yo soy del Valle de Alcalá Valle y antes los invito a Alcalá cuando vayan cuando vayan a Armenia el pintor que va a transmitir a Armenia a una hora queda Alcalá Valle de Armenia y por Pereira a 45 minutos pues me reitero yo gariteaba usted me dijo en Gustamante y de pronto no entiende la palabra garitear en el Valle de Antioquio es el que le lleva el almuerzo al que está cogiendo café y entonces había un locutor que se llamaba Armando Moncada Campuzano y Pastor Londoño Pasos en esa época y Calo Arturo Roase y entonces los radiecitos porque en ese tiempo la moda era llevar radiecito que digo que el mejor amigo del mundo es Dios después de Dios es radio dicen que el perro no creo que el perro en cualquier momento le pellizca la nalga pero radio usted lo lleva al baño lo lleva a coger café lo lleva y ahí está escuchando y había una cadena que era la más grande en esa época que no sé por qué la dejaron de caer tanto donde tuve la oportunidad de ser director de deportes de Radio Cordillera mucho tiempo Todelar que en ese tiempo mandaba totalmente la sintonía había un programa una novela no sé si Pintola llegó de pronto está muy joven pero de pronto si se acuerda con su padre Calimán el hombre increíble Calimán y allá llegaba la frecuencia y yo era enfermo por eso y y y me empezó la chispita yo en la Copa América de 1975 justamente está muy joven pero si mira la historia Colombia fue su campeón y yo me agachaba en el pupitre a narrar a repetir lo que decían los narradores entonces se me empezó la fiebre me empezó la fiebre por la radio en el año 74 a 75 escuchando la cadena Todelar de Colombia y escuchando una emisora que llamaba Radio Zutatenza que llegaba a todo el país era una escuela una cadena de educativa donde va el bachillerato y la primaria por radio y había grandes narradores estaba por Radial estaba Armando Moncada en Londoño a la isla Londoño donde tuve la oportunidad de compartir con ellos uno de ellos ya murió en la ciudad de Cartago y eso fue así o sea escuchando Todelar Gustamante y a Pastor Londoño Armando Moncada Calo Arturo y los narradores de esa época que me empezó la pasión y la fiebre por la radio y dañar grabadoras que dañamos muchas grabadoras eso sí radios y grabadoras no quedaban bueno en la casa y nos llamábamos y reitero ay ahí van los tontos del pueblo miren los que narran y cuando estábamos Gil que un chile es el que coge los carritos del eje caballero que usted los ha visto y nos poníamos a transmitir imaginariamente y así fue que empezó pero escuchando la cadena la cadena más grande que era en esa época la cadena Todelar de Colombia que nadie le ganaba en sintonía por su novela Calimán la ley contra Lampa todos esos programas que tenía Todelar y por esa gama de narradores que era la cadena más grande Gustamante quiero preguntarle quiero preguntarle a Hernando cuánto tiempo usted duró en Radio Cordillera de Todelar en Todelar duré yo siete años siete años haciendo empresa donde duré siete años consecutivos haciendo empresa en Radio Cordillera de Todelar pero después me Alma Edita don Ernesto Ramírez me cambió las condiciones porque pagaba muy barato yo pagaba por cuatro horas muy barato y habíamos dos, tres socios entre ellos estaba Algas de la Cruz Altamirano que ya murió que trabajó también con el pintor estaba Rubén Darío Echeverry el gerente de Tutur y estaba yo pero muchas veces siete años para conseguirlo de pagarlo de la emisora era muy tremendo y me acuerdo una historia para que ustedes rían había un locutor no sé si el pintor lo conoció Feliz Antonio Novoa sí claro Feliz Antonio Novoa el de la barbita me ayudaba de una vez para que usted a lo que es la radio faltaban los 100 de la cabina porque yo me hacía en la cabina en el primer piso y los que estaban no me daban plata ese domingo y llegó Feliz Antonio Novoa y me dijo tengo los 100 de la cabina tengo 120 le daba bueno pero yo leo entonces la voz comercial no le gustó mucho pero son historias si duré siete años y es una emisora que quiero mucho Radio Cordillera como Radio Única de Todelar Radio Musical donde son las cadenas donde Todelar incluso en ese tiempo don Ernesto Ramírez el creador de Calimán me propuso que comercializar a Calimán para volverlo a dar no sé si el pintor de pronto alguna vez escuchó a Todelar y yo lo iba a comercializar pero lamentablemente llegó un personaje allá a Todelar un DJ de esos muchachos que no les guste le dañó un poco de cintas pero yo iba a comercializar a Calimán el hombre increíble y amo mucho a Todelar si usted me pregunta la emisora que yo más quiero en Colombia estoy con Jorge Balón ahorita .5 mucho tiempo ya con Jorge Balón pero la emisora que yo más amo es Todelar y Todelar y emisora Mariana emisora Mariana donde conseguí treinta lotes que el pintor es testigo y me dijeron en la cabeza porque la esposa del juez secretario allá o sea me robaron como dice vulgarmente o si no yo la estoy en la radio compré treinta lotes y el pintor es testigo porque la secretaria era la esposa de él yo la llegué a tragar allá que en ese tiempo el pintor era un poquito desordenado estaba de novio de la muchacha si me entiende y me llegó después ya el pintor en el dos mil y ahí le aclaro una datico al pintor que no fueron como él dice treinta mil pesos que me dio fueron veinte mil pesos que me dio por un cupo claro que en ese tiempo era mucha plata me lo llevó Arley Castañeda Arley Castañeda la emisora Mariana y fue en Bosa después llegábamos llegábamos al barrio Policarpa a narrar y el pintor pues en ese tiempo pues sí como su juventud le gustaba la cervecita y ves yo no ni sabía como era la narración me hubo dicho pero después ya vi el carisma del pintor allá de todas maneras en la voz de la radio pero hicimos muchas transmisiones en lo que tiene que ver en todas las siete años en los barrios treinta y casi cuarenta años porque si íbamos a la bacana en Bosa el pintor creo que me acompañó una vez nuestro cargar dos mil metros gustamante de cable y se cortaba la transmisión usted imagina para correr dos mil metros en ese tiempo no había ni celular ni nada estaba el famoso viper había un señor que le llamaba Pantera Pantera el de Bosa una vez me llevó Peinilla Pegame porque yo le pagaba cinco mil por la técnica porque no le aumentaba el sueldo y nos daban sí claro y nos daban las dos de la mañana a mi también me gustaba el chupen de tiempo dos de la mañana en Ciudad Bolívar y nos cuidaban le decían mucha inseguridad yo decía vaya donde vaya a Ciudad Bolívar que es lo más seguro ¿por qué? para cuidarse uno de salud pero de todas maneras la radio es muy lista y ya 40 años y en los barrios en los barrios me acuerdo que en el año 90 92 me puso el apóstol del deporte aficionado de Aribanje Rodríguez cuando narraba yo en todos los escenarios caminando un kilómetro dos kilómetros me iba de aquí hasta Restrepo de Bosa de Bosa de Bosa sí Pintoro o sea usted desiste de su profesión de cortador y se mete lleno en el cuento de la radio desiste y se nos hace más en esto me meto en la radio no yo le cuento porque yo me retiré del calzado porque yo fabricaba calzado y hacía zapato para niños que es el zapato que le llaman los artesanos del mico el zapato para niños y yo compré mi máquina de guarnecer mi puliora cinco sillas para hacer el calzado y empecé a fabricar conseguí los soladores que es el nombre que le da a los artesanos del calzado y me empezó a ir muy bien y un señor me pidió 20 docenas me pagó después me pidió 30 docenas y no me pagó y ahí fracasé ahí fracasé ahí fracasé porque en ese tiempo me sostuve mucho tiempo y le doy la honra y la gloria adiós claro pero la voz de la radio la voz de la radio pues eso Hernando pero hay que ver una cosa que en ese entonces las ventas de publicidad las cuñas eso era como vendiendo pan todo el mundo pautaba no había problema y la gente se animaba y uno y uno como vendedor y como periodista salía animado ¿era así o no era así? claro es que le cuento que en el año 92 con emisora Mariana yo me gané 600 mil pesos en un día que en ese tiempo era mucha plata me vendí 20 cupos en un día en el año 92 yo me acuerdo clarito perfecto que el mínimo eran 13 mil pesos y yo me gané 600 mil pesos me gané 600 mil pesos y en ese tiempo usted llegaba a un barrio y usted era no como hoy en día usted va a cualquier parte y el locutor ah no eso cualquiera habla porque con entre comillas porque ahorita los numerólogos pues compran yo no estoy criticando pero esos programas de numerología de brujería entonces quitaban la licencia del locutor y fuera de eso el ministerio le dio permiso a todo el mundo pero hasta el año 2000 pintor y gustamante uno llegaba a cualquier escenario y uno era un ídolo comida por aquí comida por allá cerveza por aquí cerveza por allá la china le tiraba carta a uno la hija la nuera todo el mundo porque uno era nuero hoy en día no pasa desapercibido a mi me tiraban más carta que a usted porque yo era más papi ah si claro si si el pintor no pero me acuerdo me acuerdo yo en esas épocas que el pintor y gustamante eso era impresionantemente hombre hermoso porque porque uno era un héroe cuando llegaba yo me acuerdo una vez con el piña Villarreal en la bacana y llegábamos allá y y uno era o sea las personas las chicas o la gente se entretenía más viéndolo narrar a uno que que viendo el partido hoy en día no hoy en día usted lo sabe que con todo respeto a gustamante que lo conocí en techo incluso le ofrecí no gustamante acuerda y y y hoy en día no hoy en día toca de publicidad y es muy perraco pues dame la expresión es muy perraco hace lo que usted dice hace 30 años no será solo una mina de oro hace 30 años vuelvo a reitero la plata la de ellos los pícaros que me robaron en en Soacha Soacha San Mateo 30 lotes justamente compré y usted es testigo yo dejé la plata allá o si no yo no estuviera allá en la radio ya estuviera pues no estoy estoy pagando pensión pero ya tuviera un capital muy grande porque invertí la plata donde no era pero eso era una mina de oro si hace 30 años la radio era una mina de oro yo me acuerdo yo me acuerdo Hernando me dijo a mí una palabra que nunca en la bendita día se me ha olvidado y no es porque esté Canito aquí en el programa hoy ni nada de eso que le estamos haciendo un reconocimiento a través de historias del deporte me dijo el narrador es la figura de una transmisión y si usted quiere ser narrador narre bien y usted va a ser la figura y a mí nunca se me olvidó eso y por eso yo me incliné por la narración Cano si yo me acuerdo como otra que yo digo es mire para adelante no mire para lado porque siempre está el que lo va a criticar a uno si usted mira para adelante lo que usted dijo ahorita cuando la persona fallece todo el mundo era buena gente pero cuando uno está le dan la palmadita y pues ah no eso no son cosas que yo tengo de que hoy en día la radio cambió mucho hoy en día usted tiene que coger con todo respeto con Bustamante o los estudiantes de periodismo de locución tiene que coger la maleta y salir a vender a mí hace dos meses me llamó una niña y me dijo que si le pagaba dos millones le dije pero señorita como le va a pagar dos millones si yo pago un espacio vaya a cualquier cadena y las cadenas hoy en día no pagan tienen que aprender a vender la facultad ahí la escuchó usted pero la facultad de locución cuando yo estudié en escena estaba Fernando Patiño que fue profesor del escena esta doña Beatriz Manolo Villarreal se acuerda el que decía noticiero Todelar de Colombia y yo le decía hay que la voz del Todelar y yo le decía hay que vender para poder salir adelante el que no venda se jodió hoy en día a no ser que estén a rosca a no ser que estén a rosca eh excúseme que lo interrumpa eh pero démosle un poquito de participación a Víctor que él está muy inquieto en conocer en saber el tema de de esas épocas tan bonitas acuerde Hernando que nos tocaba patonear con el maletín en la mano y eh usted andaba más o menos con una tropilla de ocho ocho o diez de ocho o diez yo me acuerdo esos eran los domingos yo es yo anhelaba que llegara un domingo para irme con Hernando Cano y rogándole ay déjame narrar hoy este a mí por favor pero yo lo dejaba porque si hay alguna persona que haga oportunidad narrar soy yo mire le hablo del caso de esa tropilla de de elbert gutiérrez que es el director económico de de tiempo del espectador elbert gutiérrez el director de gustamante del espectador le hablo de Carlos Roberto Cruz que estuvo en tiempo en FOS mucho tiempo le hablo de Arley Castañeda le hablo de muchos narradores como el piña Villarreal que el gran comentarista de Tolar el pintor del gol tantos narradores que han pasado por el lado mío y esa tropilla el caso de elbert el caso de Carlos Roberto nos tocaba varios narradores que han llegado a ser grandes figuras a nivel nacional internacional pero era nos tocaba regar y usted le costa dos mil trepots de cable y vender vender era una sabrosura pero es que lo atendía muy bien en esa época uno pintor y gustamante Víctor yo le quiero preguntar a usted Cañón frente al tema de bueno hay una pregunta que se me se me estaba yendo ya que usted habla sobre el tema de emisora .5 ¿sí? ¿cómo llega usted a emisora .5? llegará a allá la primera pregunta es ¿cómo llega usted a emisora .5? y la segunda pregunta cuéntenos un poquito de esa experiencia que usted tuvo con el pintor de narrar en los potreros donde se aprende muchísimo lo que es la narración deportiva sí con el pintor pues hace ya para 30 años que nos distinguimos lo llevó un muchacho llamado Arly Castañeda que tenía mucha proyección no sé por qué Arly Castañeda era uno de los de las figuras del comentario en Colombia se alegó me lo llevó y el pintor quería narrar yo le decía poco a poco ¿se acuerdan? poco a poco y se le dio el talento y ahí está por eso ahí tiene su premio de Dios y ahí está digamos porque eran épocas donde digamos al barrio Policarpa él quería narrar pero ahí me le gustaba y pues me reitero ¿sí me entiende? y entonces me tocaba narrar a mí yo lo ponía a narrar y él era pues pero de todas maneras ahí está porque Dios lo tiene y tiene todavía lo le admiro su gran capacidad de narrar y su gran capacidad de narrar y de narrar el gol que hoy en día lo que es muy bonito una persona que narre yo creo que el pintor es uno de los grandes que narra los goles más bonitos en Colombia ¿sí me entiende? yo escucho a Abiel Fernández digo que garganta tan prodigosa para narrar y escucho a este narrador y le admiro la facultad del pintor de tener ese ese tubo para narrar ese como como respirar bien o sea que eso es la respiración y tantos años ya el pintor siempre quiso narrar y ahí está Dios lo premió y ahí está tiene su emisora y no le paga a nadie mismo se hace su sueldo y y ahí va para adelante ¿cómo llegó a punto 5? bueno ahorita me pregunta ¿cómo llegó a punto 5? punto 5 llegó yo en el año 89 porque Don Jorge Barón es el dueño al frente de Unicentro ese edificio es de él y entonces llegamos con un señor que llama Víctor Manuel Domínguez que ya está en el reino de los cielos un empresario muy bueno muy serio ya murió ya descansó en la paz del señor y hicimos empresa y ahí me ofrecen a mí para hacer locutor de planta en el punto 5 yo quería hacerle esta pregunta escúcheme que lo interrumpa yo yo en el tiempo que lo distingo a usted Hernando usted es una persona que tiene como el dulce como como ese carisma ¿por qué toda la gente lo quiere buscar a usted? ¿por qué como Domínguez como Octavio Varderaza como el amigo de la cruz que en paz descansen todo se acuerda del DJ el negrito Oscar Oscar así de 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 Carlos Roberto Cruz de Foz todo eso ¿por qué usted tiene ese dulce para eso? ¿por qué? ¿qué sucede? ¿qué pasa? ¿cuál es el secreto Hernando? pues yo los trato es como amigos como y como como hermanos como hijos o sea yo no los trato como como periodista y no los trato como si fuera un familiar mío lo adopto como si fuera un sobrino ¿sí me entiende? y le doy la oportunidad y porque no me cierro que si quieren narrar yo los dejo narrar entonces les compro el sueño que si quiere ser comercial sea voz comercial que si quiere comentar que sea como comentarista como el caso de Álvaro Pérez Álvaro Pérez que estuvo mucho tiempo en enseñar Colombia y en Foz el caso de Carlos Roberto Cruz el caso de Elberto Gutiérrez que quería escribir el caso suyo que quería narrar el caso de William Gamba que quería leer el caso de Arlene Castañeda que quería comentar todos los que han pasado yo les miro las cualidades y si me toca decir yo los digo pero de todas maneras yo no le quito la oportunidad a nadie y hago los miro como amigos no como el gerente de la empresa Innovación Deportiva sino como si fuera un familiar entonces ahí está la relación la mejor relación es a mirar uno como amigo como un familiar y valorar el talento no ponerse a criticar sino las cualidades que tiene cada ser humano y eso le da uno la oportunidad de que le juegan cariño a uno yo mantengo aquí me mantienen llamando de Cartagena el abogado oye Cañón no joda mira déjame hablar el abogado Jorge Sebaño oye Cañón déjame participar Cañón que pasa no joda los 3 que hace 30 años han pasado porque si se hace coger uno cariño pintor y gustavante como nace como nace Cañón el programa Innovación Deportiva que usted que usted dirige que usted dirige y conduce que es de cuatro y media cinco si por punto si ahorita era de cuatro a cinco ahora llegó Jorge haciendo el noticiero el espectáculo entonces ahí me quitaron media hora claro que por ahí me muevo al horno media hora ahora la bebé la niña tan linda muy inteligente la niña Innovación Deportiva nace porque yo quería innovar entonces innovar en la radio lo que era el microfútbol ciclismo yo narraba mucho ciclismo hacía circuitos de ciclismo en los barrios diferentes barrios de Bogotá hay mucho conocido yo creo que ella aprende a conocer medio a medio las 20 localidades de Bogotá yo andaba por todo lado y en cada barrio hacía un circuito entonces me dio un día yo voy entonces estoy allá y me vino la palabra innovar innovación deportiva innovar darle oportunidad a los nuevos muchachos de innovar de que el que quiere de voz comercial que quiere comentar y que quiere narrar lo haga entonces de eso dependió la palabra innovar o sea darle la oportunidad no quitarle las plumas sino abrir como el águila que huele que huele para que el día de mañana que como dice el pintor no está obligado en el cañón se portó bien conmigo al menos le van a cantar un padre nuestro a uno innovar porque dan la oportunidad a la gente Bustamante déjenme un segundito jóvenes un minutico mi estimado cañón somos Ovación Deportiva Colombia originando desde la capital para todo el mundo desde Bogotá Colombia para el mundo transmite Ovación Radio Colombia con una señal que contiene toda la vibración del deporte en la red Ovación Radio Colombia Noticias Música Debate Entretenimiento Una estación online de la organización Med Ideas y Marcas Ovación Radio Colombia Más pasión Más deporte Escucha todas nuestras transmisiones deportivas a través de nuestro canal de YouTube Ovación Deportiva Colombia y el fanpage Ovación Deportiva Colombia Dale like a nuestra campanita y suscríbete Ovación Deportiva Colombia Más pasión Más deporte Más deporte Lo más lindo de Colombia es el fútbol Apuéstale al fútbol colombiano en betplay.com.co y conviértete en ganador Autorízate No se les olvide cuando vayan al barrio Policarpa o a la alquería Revolución Testil Todo en telas Las mejores telas del país Usted las encuentra en Revolución Testil Identifíquenos por el loguito Revolución Testil Ahí en la calle Tercera en el barrio Policarpa o en la principal en la alquería diagonal Alcai Ahí por toda la principal Usted encuentra Revolución Testil y consigue todo tipo de telas para la confección El abrazo para Don Ferney Castillo Gerente de Revolución Testil Gracias por apoyarnos y acompañarnos en este tema de la radio Bueno Hernando volviendo al tema este programa se llama Historia del Deporte y aquí estamos contando historias historias de vida historias de de un talento historias de de las experiencias que se han vivido ¿Qué opina usted Hernando? Vamos a hablar de las dos facetas de la radio antigua de la radio intermedia y de la radio moderna incluyendo las redes sociales Hernando Yo opino lo siguiente la radio antigua no tenía el mismo mecanismo que tenía la radio antigua bueno la radio antigua era una radio fascinante como la de hoy en día fascinante porque para que oírle la tecnología ha avanzado mucho pero la radio antigua usted tenía que investigar más ¿En qué sentido? Porque no había el computador no había los celulares no tenía hoy en día lo que tienen los muchachos la tecnología que usted quede de ver cómo corre al Madrid y una vez saca cómo como millonario de Santa Fe y una vez saca la alineación en ese tiempo le tocaba a usted más duro usted es testigo hace 30 años y le hablaba con el jugador tomaba la nómina averiguar más está más dateado o sea la radio hoy en día no tengo una muy linda muy bella como antes pero los muchachos o las nuevas generaciones están más pegados a la tecnología se me entiende el pintor de José Amante hace 30 40 años no había televisor no había bueno había radio no había computador no había celular no había nada había que investigar más o sea memorial acá en la memoria toda la tecnología estaba acá en la mente investigar más hoy en día no hoy en día usted coge un celular un computador y tiene todo o sea hoy en día la tecnología ha avanzado mucho tremendamente hoy en día hay tantas emisoras por internet tanto tanta tecnología que hace 40 años no existía pero si la radio antigua era de más investigación si usted me dice hay ventajas por la tecnología hoy en día pero era de más investigación y un poquito más sufría la radio antigua Bustamante y pintor la radio intermedia Cano Hernando la radio intermedia o sea me refiero a la radio un ejemplo hablemos del año 2000 para acá bueno yo le hablo del 2000 para acá sí me parece bonito porque ya la tecnología llegó ya en cualquier parte de Colombia y del mundo puede usted sacar las noticias o mirar tantos canales que hay tantas emisoras y hay alternativas que no solamente son la radio frecuencia abierta sino que usted tiene la oportunidad de mirar lo que estamos haciendo hoy en día hace 30 años que la gente se desmayaba hace 40 años y esto que es o sea que ha avanzado la tecnología avanza con el tiempo y me parece bueno lo que está pasando con la radio hoy en día no tengo nada en contra de esto no y de hecho que que en medio de esta pandemia Hernando y televidentes y oyentes en medio de esta pandemia el saludo para Jaimito Santana que está ahí conectado nos hemos tenido que reinventar inclusive para poder hacer las transmisiones deportivas y yo lo he visto a usted que ya está incursionando en este tema porque nos toca es obligado primero porque no podemos ya seguir a un estadio segundo porque la tecnología se presta para hacer esto ¿qué opina de estas nuevas plataformas en donde hoy en día hacemos las transmisiones inclusive de nuestras casas cada uno conectadito sin necesidad de ir al estadio y se saca una muy buena transmisión ¿qué opina hermano? eso me parece una bendición de Dios me parece una bendición de Dios porque con plena pandemia quien va a ir al estadio yo creo que usted por mucho amor que tenga a Bustamante que aclaro a Bustamante le veo talento también en el comentario lo he visto comentando y narrando usted le ha dado la oportunidad y lo hace muy bien pero aclaro es una ventaja porque usted en esta pandemia usted o Bustamante o cualquier ser humano no va a ir a contagiarse a un estadio donde un micrófono donde hay 8 o 10 personas toda esta tecnología usted puede tener alternativas de mirar varios grupos miro a Bustamante miro a Bustamante miro a Pepito Pérez pero tiene la oportunidad de esto y de las emisoras los espacios radiales que son tan caros porque no es fácil hacer empresa en radio y es muy difícil con esta pandemia de dar la oportunidad alternativa que el oyente en este caso el televidente mire y escuche su publicidad por las diferentes plataformas entonces es una ventaja me parece que está al ritmo de la tecnología y en esta pandemia ha sido prácticamente lo que ha salvado el que está en la casa el que quiere mirar noticias ha salvado a la gente de tanto y ha salvado muchas vías de no ir a los estadios e informarse bien porque usted no va a ir a un estadio a contagiarse donde hay un micrófono o dos micrófonos para cinco o diez personas es mi forma de pensar si estoy de acuerdo que es una tecnología muy buena mire lo que escribe nativos de la Sierra Nevada un abrazo allá para nuestros buenos amigos colegas compañeros desde Santa Marta los nativos de la Sierra Nevada dice pintor antes nos tocaba viajar en bus a los estadios de Colombia llegaba uno en la mañana y en la noche se volvía al sitio de origen nos tocaba hacer parte técnica y narrar y entrevistas eso es verdad yo lo alcancé a vivir creo que Hernando también a mí me tocó viajar mucho sobre todo en el año 2000 cuando acompañamos al Boyacá Chico con el finado Néstor Jaime Villa que nos tocó andar casi medio país no el país casi completo y eso no era fácil mi estimado Hernando sí claro por eso le digo la tecnología hoy en día es usted coge digamos un televisor y puede transmitir su partido sin necesidad de viajar a ninguna parte hace veinte veinticinco años no existía esto entonces eso es lo bonito de hoy en día y es bueno pero pues yo tengo algo que la radio antigua también era muy hermosa muy hermosa porque usted tenía que estar muy dateado los viajes yo también viajé mucho de toda manera no había la tecnología hoy en día usted puede narrar su partido le va al volumen al televisor y ahí está narrando y eso es bueno porque llegó la nada tecnología e incluso esta tecnología le ha dado duro a los medios de comunicación a las emisoras de AM y FM porque le ha quintado mucha pauta mucha publicidad y mucho programa radial o sea que usted ya no tiene que ir a pagarle una emisora y no que lo pueda hacer usted por sus redes sociales Gustamante y Pintor dame un minutico un minutico mi estimado Gustamante me llama el director y me dice ponga la pauta claro la publicidad fútbol profesional colombiano con panorama deportes a través de cristal noventa y ocho punto tres FM panorama radio online ovación radio online con profesionales del deporte narración Edgar Peña Torres el pintor del gol comentarios Héctor Baker García comentarista con clase para todas las clases Ulises Ortega Acuña experiencia profesionalismo y conocimiento académico comercial experiencia y profesionalismo al servicio de nuestros oyentes coordinación deportiva Orlando Niampira Blagón con estilo hace la buena radio panorama deportes y cristal noventa y ocho punto tres FM el micrófono más deportivo del oriente colombiano mañana si Dios nos lo permite nos estrenamos con cristales cristales estéreo noventa y ocho punto tres en la hermosísima ciudad de Tunja yo la verdad nunca había trabajado en una emisora en FM y menos desde Tunja de pronto estoy aquí por vientos estereo una comunitaria donde trabajamos bastante tiempo pero mañana nace esa nueva oportunidad mi estimado Hernando ahí por noventa y ocho punto tres ¿qué opina al respecto? No, eso es una bendición de Dios eso es bueno que los nuevos talentos de la narración y felicitaciones al grupo allá en Boyacá hacer empresa no es fácil y el sonido empezando por el sonido que tiene una ventaja el FM es un sonido más claro y es FM ¿no? de todas maneras para usted para todos los periodistas narradores mil bendiciones y y para adelante para adelante porque de todas maneras eso es bendición ya estar en en FM es una bendición de Dios y fuera de eso como está esta pandemia de uno y vender eso es verraco yo no sé cómo el pintor dice que no vende pero vende ¿sí o no? Gustamante dame un segundito con Andrés el popular Andrés Murillo hola Andresito muy buena noche bienvenido a Historia del Deporte y háblenos un poquito hoy estamos con Hernando Cano Vallejo nuestro invitado especial háblenos un poquito de la equidad seguros el verde asegurador buenas noches Andrés ah que bien Andresito no hágale permítame que que se me hizo el Andrés se me fue por acá hola Andresito buenas noches hola Edgar un especial saludo para usted los colegas y toda la audiencia todos los cibernautas de historias del deporte a través de Oación Radio Colombia en Facebook Live hablamos del conjunto asegurador de Océano Alviverde hablamos de la equidad que está ultimando detalles y preparativos para su compromiso de la tercera fecha del torneo todos contratados del campeonato profesional de fútbol colombiano este domingo treinta y uno de enero a partir de las tres y treinta de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué frente al deporte sólido por ahora no se presentarían mayores novedades respecto a la formación que utilizó el profesor Alexis Enrique García Vega ante el técnico nacional en cumplimiento de la jornada número dos del torneo todos contra todos es decir Cristian Bonilla entre los tres tubos con Walmer Pacheco Jan Pestaña John García y a Maurito Ralbo en la zona defensiva Juan Colina Pablo Lima Stalin Mota y Daniel Mantilla en el medio campo y adelante Diego Erazo con Pablo Zabac de otro lado Omar Duarte volante estaría cumpliendo este fin de semana la última fecha de suspensión de las tres impuestas cuando él militaba en el Atlético Buena hay que recordar que es uno de los nuevos integrantes una de las nuevas caras del conjunto asegurador pero por esta sanción pendiente de cumplir no ha podido ser tenido en cuenta para las convocatorias de El Oceno Albiverde de otro lado Jan Fuentes que es defensor central venezolano continúa en proceso de recuperación por una molestia física que se presentó en el partido de la primera fecha frente al Deportivo Pasto en el estadio la independencia o mejor el estadio departamental libertad de la capital nariñense también hay expectativa espera lo que será el sorteo de la Copa Suramericana dos mil veintiuno este viernes cinco de febrero haciendo la salvedad que para la versión de este año ya no se jugarán en formato de llaves o de series partidos de ida y vuelta sino que cambiará a la zona de grupos a la fase de grupos entonces el conjunto asegurador El Oceno Albiverde estará pendiente y expectante de quienes serán sus contrincantes sus contendores para esta importante zona recordando que cada equipo que clasifique a la siguiente fase a la siguiente ronda recibirá un valor de quinientos cincuenta mil dólares esta viene que ser la tercera participación del equipo capitalino en la otra mitad de la gloria toda vez que su primera fue en el año dos mil nueve cuando enfrentó precisamente a el equipo de Unión Española de Chile y que en dos mil doce pues también tuvo una importante y sobresaliente actuación que fue precisamente una de las más enmeritorias que ha tenido precisamente el equipo de la capital colombiana programación de los próximos partidos luego del enfrentamiento frente al Pinotín entre la jornada número cuatro del torneo todos contra todos de la liga colombiana será el miércoles tres de febrero a partir de las dos de la tarde en el estadio Héctor Elzipa González en Zipaquirá Cundinamarca esto debido pues que no se puede utilizar el escenario deportivo habitual como es el estadio metropolitano de techo ubicado en la localidad octava de Ciudad Kennedy en el suroccidente de la capital de la república y en el marco de la fecha cinco del torneo todos contra todos será el lunes ocho de febrero a partir de las ocho de la noche en esta ocasión será Forastero visitará al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López de la capital santandereana para culminar hay que recordar que actualmente el conjunto asegurador se ubica en la casilla número tres con un total de cuatro puntos luego de su empate como visitante frente al conjunto tariñense dos a dos y lo más reciente que ha sido el triunfo la victoria frente al Atlético Nacional un gol a cero en la capital salinera de Colombia en el estadio Héctor Elzipa González de Zipaquirá Cundinamarca el agradecimiento a usted Edgar a los colegas y a toda la audiencia a todos los cibernautas de historias del deporte a través de Ovación Radio Colombia en Facebook Live muchas gracias mi apreciado y querido Andrés usted ha trabajado también con Andrés ¿no Hernando? pues claro Andrés Andrés Murillo compartimos hace veinte años en los colosos del deporte en emisora Kennedy mucho tiempo con Transmóvil tenía Transmóvil en esta emisora que buena emisora andábamos con un Transmóvil también mucho tiempo trabajamos con los colosos del deporte y el comentarista era Andrés Murillo y en Todelar estuvo trabajando conmigo así vamos la dupla él yo y Daniel el travieso en Todelar y Andrés Murillo era el comentarista mucho tiempo en Todelar estuvo comentando conmigo y tiene una cualidad Andrés y Gustamante para que usted aprenda esto porque usted está empezando Gustamante ya el pintor es veterano que Andrés no habla de nadie uno le pregunta un comentarista ojo con el corazón es la contestación ojo con el corazón él es una persona yo creo que pocos de la radio un saludo Andrés si me está viendo Andrés Murillo comentarista claro ha sido comentarista mío casi veintitrés nos distinguimos hace veinticinco años él es de por allá de Caldas si no estoy más de Pensilvania Caldas bueno me da la paloma de qué pueblo o Manzanares Caldas y hicimos un grupo con Melquín Alberto Borrero Almanza mucho tiempo me comentó micro fútbol andamos todas con el profesor Zamanigo que ya murió con Piña Villarreal con Andrés Murillo y me comentó en todo el área en emisora Kenny Pintoro muy buen comentarista el hombre de fútbol visitante de RCN Fernando voy a hacerle una preguntita un poquito voy a hacerle una preguntita un poquito que normalmente uno nunca las hace en estos programas pero la voy a hacer porque en estos medios de comunicación sobre todo la radio en los grupos deportivos hay tanto celo tanta chisme cosas que van cosas que vienen ¿a qué se debe eso? eso yo le llamo la falta de amor a Dios o sea cuando uno ama a Dios uno no ve hablar a nadie porque la misma Biblia habla que hay que ser buenos vecinos y buenos vecinos crees y buenos colegas y de pronto es por porque usted ve pronto en el juego profesional que en el juego profesional yo no veo tanta guerra como esto yo no veo tantos narradores el uno hablando del otro del otro del otro en el deporte aficionado los empresarios se hablan mucho de pronto por el rasero de las cuñas pero yo le llamo de pronto por el amor al semejante usted decía ahorita al principio en la historia del deporte que los homenajes son en vida y me gustó eso entonces porque quiere de pronto decir yo narro mejor que el otro yo narro soy más como el ser yo lo decía ahorita o yo vendo más que el otro y existe esa guerra de bajarle la caña de bajarle la caña pero lo principal gustamante y pintor es la falta de amor a Dios si uno ama a Dios pues vamos a la amistad pandemia me ha hecho recapacitar y y parto odio en 100 años es decirle que a usted que Dios ha tocado mi vida en una forma impresionante me ha hecho transformar y para mí todos son buenos usted me pregunta por Pepito bueno y ese consejo se lo voy a gustamante que opina del otro bueno que como le cada cual tiene su estilo y lo que usted dice es verdad hay mucho celos y mucha envidia en esto mucha envidia porque no quieren valorar el talento del otro pintor y ojalá esta pandemia haga cambiar la gente víctor cañón hay algo que usted dijo y pues comparto lo que usted dice que hay que ser humildes es una cosa que yo aprendo mucho aquí en ovación radio colombia aprender de ustedes de del pintor principalmente pues que pues obviamente lo guía uno pues en cuanto a las recomendaciones en cuanto al tema de narración deportiva el tema de la dicción el tema de la vocalización y todo esto hay algo que se me pasó por alto pues volviendo un poquito al tema de la tecnología bueno como no se puede hacer reportería pues de forma presencial como se debe hacer ¿sí? hay otras alternativas para asistir a las ruedas de prensa por ejemplo ahorita estamos usando el Zoom en este caso por ejemplo esta semana creo que fue el ayer fue ayer ayer estuve en rueda de prensa de Santa Fe estaba vía Zoom en la rueda de prensa ¿usted qué opina del uso de estas plataformas para hacer reuniones de este tipo? pues me parece bien Bustamante me parece bien porque con esta con este virus tan tremendo lo que está haciendo Santa Fe o todos los equipos Tigres o ahorita que habla de Santa Fe debe saludar a Melo ¿no? el jefe de prensa independiente de Santa Fe antes estaba Pablo García luego Pablo García nos está viendo a Sebastián Moreno de Tigres a José de la Equidad y a Galita Millonario pero me parece bien porque Bustamante usted es una persona joven y usted no le gustaría ir a una rueda de prensa a venir a contagiar a su abuelito a su mamá o un hermano me parece que utilicen esta herramienta y me parece muy bien y lo otro es que también hay que investigar para una rueda de prensa o para hablar del tema es que usted investigue primero que lo va a hablar de James investigue la vida de James no dale palo por darle palo a que no que Balcao no está jugando que Balcao ya está muy viejo que no lo llamen que Omar Pérez que eso si no lo perdono yo a Santa Fe que no le hayan hecho un homenaje a Omar Pérez que era el mejor disc que he visto yo el mejor disc que ha llegado mejor argentino a Santa Fe pero eso del Zoom sí me parece extraordinario los que dominan el tema pero no pegarse a eso a todo el Zoom sino investigar 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 antes de hablar investigar mucho no solo de fútbol de atletismo de ciclismo de todo pero tener el perfil de que es lo que se va a hablar es lo principal así no se puede ir al estadio pero para eso está la tecnología es que miren esto lo está viendo todo el mundo o sea luego Codial permítame pintar lo que está en las clínicas en los hospitales en las veredas a los médicos o las enfermeras que están viendo este programa ellos salvan veía yo una entrevista ayer en un enfermero de que hace un año no ve a su hija porque ese enfermero la puede contagiar entonces para ellos que están viendo el programa Gustavante y pintores salvo con los enfermeros los médicos en las cárceles las enfermeras mil bendiciones en los ancianatos también y en lo del Zoom me parece extraordinario Gustavante y hágalo porque lo he visto y lo hace muy bien usted ha aprendido harto acuérdate que lo conocí en techo nos conocimos no Gustavante así es nos conocimos en techo también usted en alguna ocasión me invitó a su programa innovación deportiva que fue en los estudios de punto 5 que quedan cerquita que quedaban cerquita de la Universidad de Santo Tomás y fue sí claro quedaban en la 51 quedaban en la 51 ahora quedan 127 con séptima oiga 127 con séptima hasta ahora me estoy desayunando pero Víctor no me pidió permiso no 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 al contrario Víctor es alguno mío y usted te lo recomendé o no Gustavante usted lo ha dicho o antes de conocerlo usted yo ya me comentó en el techo no diga no diga sí señor Gustavante yo mismo lo llamé lo llamé lo invité al programa nunca me había contado eso que usted estaba con Hernando Cana sí claro yo me estoy desayunando aquí me estoy desayunando sí claro que con todo respeto a otro alumno es Gustavante porque yo incluso lo invité y me comentó y me informa le tiene una nobreza y le dije lo primero toca a vender eso sí no le gustó mucho le dije a vender al este un billetín sí o no él se atraía sí pero tiene mucha nobreza y tiene talento Gustavante aprendió o no Canito sí claro yo lo he escuchado narrando y tiene una descripción buena y mucho acierto en el comentario o sea eso me gusta que la nueva juventud para ser una persona tan joven tiene un perfil del comentario bueno o sea toque puertas por ahí en las cadenas toque puertas no se queda y va a toque puertas ahorita que está joven no le vaya a pasar los años se lo digo hoy a las ocho y cincuenta y cinco minutos vaya a toque puertas mijo toque puertas va hasta en los canales está bien está caracol que recién donde le paguen va y toque puertas ahora que está joven porque la juventud es como el viento y se acordará de mí el tiempo vuela vuela y vuela y tiene talento decía un narrador que si la van a tener veinte años dice la canción dame un hilo y lo digo exactamente revolución textil todo en telas revolución textil estamos en el barrio policarpa y la alquería identifíquenos por nuestro logo revolución textil todo en telas en el barrio policarpa y la alquería revolución textil todo en telas revolución textil estamos en el barrio policarpa y la alquería identifíquenos por nuestro logo revolución textil todo en telas en el barrio policarpa y la alquería ¿identifíquenos por nuestro logo? ¿carnito? ¿si la identifica? si me duele pero es muy buena voz excelente voz me da la paloma pero es muy buena voz usted está hecho se ha hecho el pintor que lotería boyacá que hemos dicho ahí donde lo ven pintor vende como un tremendo pero es calladito así es que toca así vender y callado se hace el que no es con él pero venden ay Dios esa voz esa voz es la de Oscar Cantillo el caribeño que lo manda alumno mío alumno mío Oscar el caribeño es alumno otro que lo puse en la radio por primera vez lo puse en la radio en el campín lo puse en la radio imaginen los chistosos es que yo pagaba el espacio justamente y les voy a contar esta anécdota y decía bueno caribeño ayude con la técnica oye no joda que mira y después se acababa el primer tiempo y era comiendo lechona el caribeño igual me ponía a narrar me dio tiempo a él me dio tiempo a este muchacho Carlos Roberto Cruz también puse a narrar al pintor varias veces a este al cordobés se me olvidan tantos tantos es que tantos narradores pero el caribeño una persona muy noble y muy sencilla y buen narrador el caribeño alumno mío también ahí se lo presento alumno mío oiga Hernando se acuerda que íbamos al estadio y en el estadio del campín las cabinas más baratas las supereconómicas quedaban en el primer piso ¿se acuerda? y nos metíamos 10-20 ahí esperando la oportunidad y ahí se las daba yo ahí les daba la oportunidad en transmisiones de Bustamante hasta 5 narradores narrando que por ahora es lo que usted dice que por ahora me buscan porque yo le doy la oportunidad yo no le la niego a nadie a nadie le niego la oportunidad hoy en día a nadie absolutamente a nadie porque veo que en Colombia están los mejores narradores del mundo yo miro otros canales cantidad de canales que que espían bueno canal de fútbol internacional yo paso canal por canal como hacemos todos cambiando canal cambiando y veo que los mejores narradores del mundo entero están en Colombia para mí en Colombia están los mejores narradores entonces por ahora yo le doy la oportunidad porque mire es que hay mucho talento Bustamante y Pindor bueno Hernando aparte del fútbol ya que estamos hablando de la historia y de la historia de Hernando Cano otros deportes ha relatado ha tenido la oportunidad del ciclismo del boxeo del ciclismo yo narraba vueltas a Colombia vueltas a Colombia lo hacíamos con galleta en el año 80 lo hacíamos y contratábamos un carrito como llamamos la vuelta a Colombia y con emisora Kennedy con Mariana de Bogotá con Todelar la llegaba cuando llegaba la vuelta a Colombia a Bogotá se acuerda a Pindor eso era una espectacular nosotros narramos con Víctor Manuel con varios bueno varios comentaristas narré mundial de ciclismo si no estoy mal fue en el 95 en Boyacá en Boyacá subo en el 95 con emisora Mariana narré mundial de ciclismo y mucho micro micro ahí empecé yo narrando micro pero hoy yo quiero tanto el micro y por eso yo admiro a los narradores empezando por usted narrar 8, 10, 15 goles es muy tremendo yo lo hacía narrar cantidad de goles pero el ciclismo claro yo hacía muchos circuitos yo organizaba circuitos donde tuve a Patrocinio Jiménez Álvaro Pachón a varios corredores de Mama Nacional Internacional en los diferentes barrios de Bogotá y ahí fue donde me dieron a conocer los ciclistas y me organizamos con José Niño también Alma Bendita que fue el que me presentó a Julio César Ruiz si usted dice quien es el padrino mío aquí en Bogotá es José Niño que ya está en el Reino de los Cielos fue el que me presentó a Julio César Ruiz Ruiz señor de América y hacíamos circuitos vivas y como yo pagaba el espacio en Mariana pues no había que transmitir entonces cuadrábamos una carrera de 20-30 llegaban sin ciclistas entonces la pasión mía también eran raciclistas ahí lo está saludando Wilson Peña Peña Panorama Radio mi estimado Wilson un abrazo Peñita buenas noches para el Cañón del Valle Peñita Peña el comentarista ¿no? Wilson Wilson Peña sí compartí con él también hemos compartido Laya una vez Giovanna Rasmicro y muy serio y ahorita que habla de esto acompañó mucho a Carlos Garzón de Garano que Dios lo tenga en el Reino de los Cielos le dio mucha genera mucho empleo Peña y es un apóstol del micro en Colombia un saludo para él excelente comentarista excelente persona tengo que invitar a a Wilson Peña así una noche de estas para que porque es muy talentoso Wilson Peña creo que es uno de los hombres que más conoce canchas de microfútbol en Bogotá y en Cundinamarca yo lo veo por ahí en los pueblos en las veredas en los municipios y yo admiro eso en Wilson Peña la verdad no es porque yo lo veo pero lo veo yo creo que hoy en día el que más anda en los barrios es Peña él es de los de Wilson Peña el que más claro tiene también un periódico y también le da la oportunidad a personas serias seria para pagar buen comentarista y buen amigo eso me gustaría que usted lo invitara porque es una persona que sabe mucho de micro y bastante de micro pintor y bustamante vamos a invitar a Peñita nueve siete minutos en toda Colombia Hernando casado sí claro yo tengo mi señora y dos hijos y una nieta dos hijos los hijos que hacen actualmente Hernando uno trabaja con una filial de Ecopetrol y el otro trabaja con Concenter uno es ingeniero de sistemas y el otro estudia administración de empresas qué bueno Hernando nunca tuvo amantes o sí no 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 de pronto una amiguita pero no porque pintor le va a decir por qué porque es que yo cuando estaba joven de pronto pero ahorita respeto mucho a Dios sobre todo Dios y yo sé que que puede que Dios le pueda dar un día un año Dios es hermoso lindo por la vida por el oxígeno por todo entonces con esta pandemia de pronto uno y lo debe hacer uno por la pandemia y no siempre decir hay que entregarle cuenta a Dios vamos a ver hace tres días Garzón estaba vivo yo me lo encontré de Pedro Flores en diciembre y me dijo Canito vaya a la gobernación para que le ayude es la última palabra que él me dijo y ya no está con nosotros Elgas de la Cruz yo lo llevé a punto 5 y me hablamos del año pasado y me dijo que lo llevara otra vez a punto 5 y ya no está con nosotros entonces el amor y el respeto que yo le tengo a Dios hoy en día es tremendo o sea ante todo Dios y ante todo Bustamante usted que es una persona joven y todos los jóvenes que busca mucho de Dios porque Dios le da la sabiduría y el tiempo es como el viento como el agua se va entonces pero queda la palabra de Dios queda la enseñanza de Dios no hay que pelear por ninguna religión porque eso no existe existe Dios siempre lo he dicho al pintor cuando hablábamos con varios amigos la cabeza es Dios y no importa si usted es cristiano vaya a culto si es católico cristiano vaya a misa si este chico vaya aquí incluso al frente de mi casa en el parque el pastor Rubén venía a hacer culto los domingos y no por la pandemia no pues yo lo acompañaba y yo voy a misa lo que salva pero si hoy en día le tengo un gran amor a Dios y un gran respeto y un temor porque uno no sabe con esto hoy estamos hablando los dos yo cada vez mañana pasado mañana así es el dueño de la vida el dueño de la vida es Dios es el único que permite que una persona nazca y que una persona se vaya en el tiempo que Dios quiera si he notado eso en usted Hernando Cano se ha vuelto muy creyente un hombre de fe inclusive ahí en el grupo de historias del deporte manda sus mensajes que son muy respetuosos algo más por ahí ah bueno aquí me pregunta Jaime Buitrago que le pregunte que qué consejo le daría a usted a la juventud a los pelados que vienen de menos a más en esta carrera periodística Canito bueno yo le doy el consejo que se preparen mucho no que que también investiguen mucho que no 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 que no se crean figuras que no les va a asurar el eco que porque estudien en tal academia en tal universidad no no que se preparen mucho que estudien y que investiguen y que también dejen un poquito al lado tanta tecnología apenas pase la pandemia que haga una historia como le decía yo Bustamante que vamos en el caso yo puedo hablar de Falcao porque yo lo vi jugar cuando era niño en la Gaitana yo transmitía con José Teoro Cruz entonces yo puedo hablar de la historia de Falcao que Falcao aquí que Falcao allá que hubo en la Gaitana entonces Bustamante que pueda hablar de Jaime pero no puede criticarlo sin investigar sin ir a la fuente que ir a la fuente es investigar yo no puedo hablar del pintor no puedo hablar de Pepito Pérez y que sí que la tecnología es muy buena y es una herramienta de trabajo tremenda pero también tienen que tener esfuerzo porque si usted está en una cabina como le dijo yo a los estudiantes de locución y se quedan en internet para el amigo ¿qué van a hacer? tienen que comprar un cuadernito y anotar que esa es la mejor historia si usted hay que sin nada que hablar improvise como cuando usted narra un partido porque lo he visto lo narro yo que entra un jugador que nunca nunca lo ha visto uno le inventa que si es negro moreno que si es blanco alguna vaina le coloca a uno no pintor entonces así tiene que hacer la juventud e investigar tienen que investigar mucho para poder hacer un buen periodismo y otro consejo que les doy hoy en día las radios de ventas tienen que aprender a vender y si les dan la oportunidad no les desaprovechen por eso le digo tienen que ir a tocar puertas ahorita que están hay tanto canal deportivo en Colombia o que dan tanta oportunidad ir a tocar si usted ve talento quiere ser narrador pues si ve la cualidad hay personas que le van a dar un buen consejo como usted está haciendo con Bustamante entonces que no haga como hacen algunos que quieren narrar comentar leer no 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 si es narrador es narrador si es voz comercial es voz comercial y si es comentarista especialices en eso es un buen consejo que le doy que se da a ti que bueno un segundo Víctor un minutico vamos con nuestra pauta y ya seguimos con Hernando Cano nos quedan 17 minuticos de programa revolución textil todo en telas revolución textil estamos en el barrio Policarpa y la alquería identifíquenos por nuestro logo revolución textil todo en telas en el barrio Policarpa y la alquería lo más lindo de Colombia es el fútbol apuéstale al fútbol colombiano en betplay.com.co y conviértete en un ganador autorízate el juego Mer Ideas y Marcas Soluciones inteligentes en publicidad Mer Ideas y Marcas Marquillas y etiquetas para la industria de la confección publicidad en general llámenos 313-896-4520 313-896-4520 Mer Ideas y Marcas Desde Bogotá, Colombia desde Bogotá, Colombia para el mundo transmite Ovación Radio Colombia con una señal que contiene toda la vibración del deporte en la red Ovación Radio Colombia Noticias Música Debate Entretenimiento Una estación online de la organización Mer Ideas y Marcas Ovación Radio Colombia Más pasión Más deporte Perfecto señores transmite www.ovacionradiocolombia.com El saludo para Luchito Zúñiga Luis Zúñiga Sinisterra Lo manda a saludar Hernando Cano un narrador también que viene en proyección Excelente El saludo mi estimado Luchito Zúñiga dice Pintor pregúntele a Cañón cómo ve el futuro de la narración deportiva en Colombia Ahí está la pregunta Cañoncito Bueno el futuro yo yo lo que veo es que hay mucho narrador muchos narradores en Colombia y le veo buen futuro porque ya se está cambiando el esquema ya no son los mismos de siempre le están dando la oportunidad a muchos narradores y que se preparen o sea que se preparen para narrar un partido porque si hay mucho talento y ojalá le den la oportunidad que no volvamos hace 30 años o 40 que eran los mismos de siempre los mismos canales la misma rosca pero hoy en día se avientó mucho camino a mí me olvidaba decirle algo que siempre he dicho a los estudiantes de locuciones nada de cigarrillo respeto a todo porque pronto algunos se incomodan por lo cual nada de cigarrillo ni el trago no lo llevan a ningún lado si usted quiere ser un buen narrador no fume si se va a tomar una copita tómala de vez en cuando porque en esto se presta mucho para esto y se prepare mucho porque si veo que hay mucho para el que me hace la pregunta veo que hay mucho talento en Colombia yo creo que en Colombia es un semillero de narradores de narradores y cuide mucho la voz como cuidar la voz nada del cigarrillo hacer mucho gargas de bicarbonato tomar mucho jengible no fumar y prepararse y guardar la voz porque si veo que en Colombia hay un semillero tremendo creo que es un país afortunado no creo no es que lo digo es el país más afortunado del mundo en tener los mejores narradores del mundo no fume no tome y no si si conserve no mentiras son los más ricos que hay son los más saludables son los más saludables que mi estimado canito mi estimado canito eh Víctor usted le dieron toda la mano antes de la pauta que iba a decir no pues le iba a preguntar a ver si no se me olvida bueno a mí se me pasó algo que yo le iba a preguntar a usted Cañón en cuanto al tema de narración deportiva usted que hace antes de narrar un partido de fútbol cuál es su rutina mi rutina es que yo cuando narro un partido juego de retero yo no fumo no tomo hago ejercicios de respiración pero lo principal va a repasar digamos yo como está la tecnología le decía ahorita yo si hay un partido y voy a narrar un partido Santa de Millonarios yo miro por internet y miro el partido anterior y me preparo para narrar y para nada de cigarrillos nada de trago bueno y acostarme temprano claro que yo no duermo porque yo sufro a nea de sueño el pintor lo sabe yo soy hipertensivo a nea de sueño y me dan las 2-3 de la mañana despierto pero con la ayuda de Dios eso es prepararse el día anterior hay gente que coge narroles para tomar parrumbas no, no, no eso no se hace mucha preparación incluso caminar un ratico las gárgaras de bicarbonato la mielesita jengibre si quiere masticarlo con miel de abeja y prepararse como hace el pintor y como hacen todos sí sí, sí, sí eso se me enseñan a uno en la academia la preparación debe ser muy importante y lo que dice Hernando Cano es verdad cero cigarrillos cero licor una muy buena educación a la garganta estar bien descansar eso es como el deportista hay que hacer ejercicios si uno no hace ejercicios olvídese Canito ya para terminar 9 y 19 minutos le iba a preguntar por su salud precisamente desde cuánto hace que viene usted viviendo esta situación que tiene actualmente cuánto hace que le descubrieron eso Hernando si ya se va para 14 años se llama nea de sueño nea de sueño quiere decir que es falta de oxígeno en el cerebro que en cualquier momento el cerebro puede coaccionar y chau chau adiós soy hipertenso pero ya hace 14 años me mandaron una máquina un sipa para respirar pero ahorita por la pandemia no hay ahí me dan las 2 o 3 de la mañana despierto dependo de una pasta para poder dormir primero de la clemencia de Dios de la piedad de Dios pero si es una crítica para las IPS a mi con esta pandemia no me han dado ninguna sipa ningún aparato para respirar y ya para 15 años esta tortura de no dormir eso se levanta uno estresado le da a las 2 o 3 de la mañana uno viendo dormir el otro le duele uno el cuello para trabajar es una dificultad pero bueno ahí estamos de la mano de Dios no y yo lo admiro Hernando porque usted aún narra aún narra yo lo he escuchado narrando con con Alejandro en Humana Radio y en su grupo de innovación deportiva y es de admirar es de admirar porque una persona en su condición con ese inconveniente porque eso es un inconveniente pero yo lo que más veo allá es que la fe suya lo mantiene y lo sostiene Canito si la fe en Dios Dios yo como digo yo no le tengo miedo a la muerte estoy preparado ya nadie quiere la muerte pero si me llega pues creo yo que voy a morir en paz porque en cualquier momento puede llegar por esta enfermedad científicamente está comprobado que es como un corto el cerebro puede vacacionar pero bueno que se puede hacer ya voluntad de Dios y sostener esta enfermedad hasta que Dios me tenga con vida de la mano y de la fe de Dios tenemos Hernando Cano para mucho tiempo Canito si eso solo lo sabe Dios y mientras tanto yo no me cansaré de alabar a Dios le doy un consejo a todos los compañeros que primero de la mano de Dios no importa su creo hoy en día yo lo he dicho siempre a usted pintor que no hay que pila por ningún color en la iglesia o porque yo voy a tal iglesia eso yo lo hacía antes que me estresaba ya no si usted el pasto le habla de Dios hable con él si el padre cura le habla hable con él si le habla hable hable usted saca la conclusión y la mejor conclusión es alabar a Dios que es el mejor amigo Dios le da permiso a uno ahí nos tiene hablando mira a esta hora nos da el oxígeno que tal que nos tiramos si no nos pudiéramos hablar si se acuerda de su pautante su amigo si Pedro Flores Foto Martín y varios clientes que el pintor decía que saludo al doctor Pedro Flores 239 24 25 en el barrio 20 de julio en la carrera 2637 cubre suba las defensas de Pedro Flores del 239 24 75 y Foto Martín a don Armando Martín otro ángel del cielo 247 68 05 me halla escopla con Noricas Armando Martín que ya lleva 20 años conmigo y otros que se quebraron dando la pauta otros se quebraron y la señora ya no me saluda ya ya le tengo una historia antes para allá para despedir un cliente que la señora siempre me daba el almuerzo de cumpleaños yo cumplo el 10 de mayo y siempre me invitaba a almorzar y pues me reservo el nombre de del almacén porque estas redes sociales vuelan y de pronto uno no sabe está viendo entonces se incomodan pero en el Olaya yo empecé en la red en el Olaya en el 85 y siempre me daba la pauta y decía a la mujer pero a mí no me compran ni ropa y le da el cañón y un tiempo que cerró el almacén y decía no vuelva viejo huevón aquí no vuelva ahí no vuelva y y escondía la chequera o sea yo descubrí donde tenía la chequera para dame el cheque para por la pauta me acuerdo que me daba 400 mensuales o mucha plata en el 90 si me entiendes y la mujer la escondía y yo descubrí donde estaba hasta que me dijo no vuelva por acá yo huevón no vuelve y no volví a hablar ni almuerzo ni nada y hay así varios que no el caso de una depósito de papa que que me decía pero es que yo no vendo nada con esto entonces yo mandaba al colega al otro día a que preguntara cuánto valía un multo de papa y le daba para el multo de papa entre ellos una vez más de abuelos esa la que compraba un multo de papa y a William Gambo una vez un colchón y nos llevaron un colchón y corra en el tabora después pudimos a llamar que cuantas le daba un colchón y me dijo este viejo me robó no ha vendido nada sí 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 eso es una historia pero la que más me acuerdo es la de la chequera que la mujer se dio cuenta y le prohibió y nunca más hasta este santo día no ya hace más de 20 años que que no sé nada de ellos y y la señora le prohibió la amistad conmigo uy cano oiga pero eso es un secreto no no eso es bonito eso es no digo que la radio es bonita con usted mismo nos tocaba con William Gambo el hijo de Flor una vez que le hicimos un almacén de colchones en el tabora usted no sabe si estaba conmigo cuando hice un caje de 250.000 pocos en el año noventa y pucho en el tabora en su teora de aves eso era una millonada no tenía le sobraba uno la comida y yo lo último le dije al administrador quedan como 30 o 50 mil pocos para usted hoy en día es más difícil es más difícil por la competencia bueno yo le agradezco a la historia desde Porto a Sonradio a usted Peña para mí me tenía en cuenta a menos de que usted queda contento que sea que parta yo primero usted primero diga estuvo el cañón del valle que me dio la oportunidad y lo reconozco usted siempre es uno de los que dice el cañón me dio la oportunidad como otros que niegan dicen no 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 yo siempre le he dado y tengo referencia de que usted lo dice públicamente en las transmisiones que soy yo otros les he dado la oportunidad como narradores que son narradores famosos y nunca han agradecido y me le he tomado un tinto usted siempre siempre lo ha dicho y lo he escuchado en la emisora que transmitía en el RCN Tunja y en todos los medios de comunicación el que me dio la oportunidad fue Hernando Cano y eso es bonito para uno no necesita que le diera un amor sino que el agradecimiento mientras hay otros que no agradecen como usted dice pero mil bendiciones a usted a Gustamante y que sigan para adelante y le deseo mucho éxito ¿cómo se llama la nueva emisora pintor? Cristal 983 ah bueno por FM mañana estará narrando usted y eso mañana lo estaré siguiendo y vuelvo y lo felicito porque ser empresa no es fácil y antes de irse felicitar a su niña es una niña muy imperativa es una niña hoy la vi y tiene un gran talento y el campo de checho le decía a usted esa semilla que le dio Dios y a usted a su señora mil bendiciones y a sus hijos muchas gracias Canito no es verdad y a usted aquí en vivo y en directo las gracias porque porque si no hubiera sido por Hernando Cano de pronto yo no estaría en este cuento de la radio estaría en otro cuento pero bueno ese es el destino y esa y esa es la la vida y en verdad desde aquí Canito lo aprecio mucho y gracias gracias por porque un día usted se interesó en mí y me dio la oportunidad y aquí estamos después de treinta y pico de años yo que me iba a imaginar yo nunca me imaginé estar en este cuento pero vea aquí estamos muchas gracias Canito y yo quería realmente a través de este programa de historias del deporte hacerle este pequeño homenaje este reconocimiento a usted en gratitud en gratitud a la diferencia que tuvo conmigo Canito bueno yo lo bendiga a usted a todos los oyentes televidentes por las redes sociales por la plataforma y éxito y para adelante y de la mano de Dios para adelante y mucho triunfo a usted a Gustamate a todos los colegas en el 2021 y que en la nueva estación radial que la haya muy bien porque hay mucho talento hay mucho talento y Dios lo bendiga Pintor gracias Canito Víctor despídase de nuestro invitado y gracias a todos los que se conectaron a los que escribieron a los compañeros a los amigos a todos los que estuvieron ahí conectados escuchando esta entrevista con el cañón del valle Hernando Cano por aquí saluda Henry Castro saludos especiales al equipo de trabajo de historias del deporte muchísimas gracias Canito en la despedida mi estimado Víctor Urbano Zamante Víctor bueno muchas gracias a usted Cañón por estar aquí en historias del deporte que Dios lo bendiga le mandamos un abrazo muy especial y esperemos que cuando pase todo este peligro que estamos viviendo de la pandemia podamos reencontrarnos nuevamente en los estadios como nos gusta a nosotros transmitir y vivir el fútbol profesional colombiano bueno yo sé que así será de la mano de Dios dice quien como Dios quien como él la dijo a él el señor mi pastor nada me faltará saludo también a Jaime Arango que está hospitalizado en este momento en el Olaya Camilo Rodríguez y pedimos mucha oración por el pintor usted lo conoce lo distingue a Jaime Arango por la recuperación de Jaime Arango que está hospitalizado muy delicado de salud sí 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 yo sé quién es Jaime Arango el periodista el narrador y desde aquí pedimos por la salud de José Vicente el Chente Castillo también que se fue su papá también sentió pésame por el fallecimiento del papá de Vicente yo lo saludé por la emisora y déjeme paso esta cuñita antes de despedirme todos los días de cinco a cinco y media innovación deportiva puerta abierta para los que quieran estar ahí ojalá vendiendo catorce noventa punto cinco y triple W emisora punto cinco punto co punto que muchas gracias lo invito de lunes a viernes de cinco a cinco y media en emisora punto cinco catorce noventa punto cinco la radio alegre saludo con él también a Andrés Murillo a todos los locutores y a todos los que están en sintonía mil bendiciones que Dios los acompañe cano cano si cierro con esta en una sola frase ¿cuántos olayas? treinta y cinco olayas treinta y cinco olayas ojalá que alcance al treinta y seis treinta y siete treinta y ocho y treinta y nueve y cuarenta porque no canito bendiciones bueno Dios los bendiga y muchas bendiciones de cielo saludo también a todos los de lola y a don Jimmy para el fiscal del deporte a todos mil bendiciones ovación deportiva colombia ovación deportiva la fiesta del deporte en tu radio ovación deportiva un equipo comprometido por el deporte de la pasión de la emoción